Y en Tabasco, familiares de pacientes con COVID-19 pernoctan afuera de un hospital de Villahermosa con temperaturas de hasta 40 grados sin ningún tipo de servicio. Aseguran que tardan en recibir a los pacientes y no se les informa sobre su estado de salud. Afirman que la atención es deficiente y que el hospital no cuenta con los insumos necesarios. El lugar es custodiado por elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Civil. No nos da información específica sobre lo que tiene el paciente. Nos oculta muchas cosas cuando realmente está pasando otra allá adentro. Aquí no hay nada, ni baño, ni nada. Aquí tenemos que buscar... Nos corren porque según por lo del virus nos corren. A cada rato dicen que nos vayamos porque estamos expuestos. Pero es el riesgo que todos corremos por tener un familiar aquí adentro. Y en Nayarit, allá reportan familiares de pacientes con COVID-19, poco espacio para atención en hospitales. Aseguran que ha aumentado el arribo de enfermos. Autoridades pidieron a la población que se quede en casa para evitar la saturación de hospitales. Sin embargo, esta semana Nayarit se posicionó como el estado con menor disponibilidad hospitalaria en toda la República. Poco espacio, no hay mucho ni medicamento, casi no hay. Todos se tienen que comprar por fuera. Eso ya es recurso por sus familiares. Sí, hay mucho movimiento, pero la gente que sale, sale quejándose que no hay servicio, no hay buena atención para eso. No hay cama, no hay ventilador. No hay Patty, no hay que meter en casa morros. No hay rupert.